Se queda como te lo meto Mi loco aquí llegó el molleto Ninguno puede con este prieto El tipo la mujer lo votó porque La mató a aburrimiento Chequea como este disco se mete Chequea como este disco se mete Chequea como este disco se mete Esto es pa' las mujeres y los delincuentes Chequea como este disco se mete Chequea como este disco se mete Chequea como este disco se mete Esto es pa' las mujeres y los delincuentes Esto es pa' las mujeres y los delincuentes Cuente, 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 cuente Esto es pa' las mujeres y los delincuentes Cuente, 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 cuente. Chequea como yo te lo meto, mi loco, llegó el molleto. Tengo a tantos géneros enfocados porque no pueden. Con este prieto, la mujer a él lo votó, la mató de aburrimiento. Y como yo soy el duro, más nega yo no te miento. Sí, que mantente frío, no te busque un lío. Si te pasa con mi gente, tú te vas pa'l tío. Chequea como este discos se mete... Chequea como este discos se mete... Chequea como este discos se mete... ¡Este es pa' las mujeres y lo delincuentes! Cuente, 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 cuente. Este es pa' las mujeres y lo delincuentes. Delincuente, cuente, 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 cuente. Chequea como este disco se mete. Llegó la para, loco, digo el del billete. Angelito Flow, tú te aclaro que es un fuete. Que yo ando con los míos, dime a ver, y no es paquete. En la calle, siempre rulay. Llegan a mi coro, mi pana, y que todos son de mi side. Guay, mi mai, ay, yo me voy a de esa carta. Llegan a este meneo, que ya yo me voy a pegar. Damos claro, mi pana, que yo sigo atento. Me sobretalentada, jabón, yo represento. Y mírame ahora, controlando el movimiento. Y mírame ahora, controlando el movimiento. Esto es pa' las mujeres. Y los delincuentes, cuente, 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 cuente. Esto es pa' las mujeres. Y los delincuentes, cuente, 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 cuente. Esto es pa' las mujeres. Y los delincuentes, cuente, 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 cuente. Esto es pa' las mujeres. Y los delincuentes, cuente, 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 cuente. Chequea como este disco se mete. Chequea como este disco se mete. Chequea como este disco se mete. Esto es pa' las mujeres. Y los delincuentes, chequea como este disco se mete. Chequea como este disco se mete. Chequea como este disco se mete. Esto es para las mujeres y los delincuentes Chequea como este disco se mete 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 Y dame banda, dame luces Juntaron los fuertes Angelito y el Bouchou El Bouchou El mismo negro, loco Rui Flow Bajamos picante ahora La nota produce Rubiote Phil Angelito Flow Jairo Lara Eva es fuerte ahora Alvin Productions Tiene que ir a nos banda Porque andamos metidos en problemas Delincuentes Mujeres malas Y muevo la chapa ¿Tú supiste verdad? Eh, me quité Y ya, no voy a dar más pa' llorar Porque tú sabes que a lo que es Dime cuso y... Jajajajaja